Por el amor de mis amigos, por el amor de mis amigos Buenas noches queridos hermanos, bienvenido a nuestra oración de completa hoy 3 de noviembre de 2023 Hoy la imagen que nos presenta el Evangelio es la de Jesús que lloró por Jerusalén Por la suerte de la ciudad escogida que no ha reconocido la presencia de su Salvador Conociendo las noticias que se han dado en estos últimos tiempos Nos resultaría fácil aplicar esta lamentación a la ciudad Que es a la vez santa y fuente de divisiones Pero mirando más allá podemos identificar esta Jerusalén con el pueblo escogido Que es la iglesia y por extensión con el mundo en el que está a llevar a término su misión Si así lo hacemos nos encontraremos con una comunidad que aunque ha alcanzado cimas altísimas En el campo de la tecnología y de la ciencia Gime y llora porque vive rodeada del egoísmo de sus miembros Porque ha levantado hacia alrededor los muros de la violencia y del desorden moral Porque lanza por los suelos a sus hijos arrastrándolos con las cadenas de un individualismo deshumanizante En definitiva lo que nos encontraremos es un pueblo que no ha sabido reconocer a Dios Que lo visitaba Sin embargo nosotros los cristianos no podemos quedarnos en la pura lamentación No hemos de ser profetas de desventuras Sino hombres de esperanza Conocemos el final de la historia Sabemos que Cristo ha hecho caer los muros y ha roto las cadenas Las lágrimas que derrama en este evangelio Prefiguran la sangre con la cual nos ha salvado De hecho Jesús está presente en su iglesia Especialmente a través de aquellos más necesitados Hemos de advertir esta presencia para entender la ternura que Cristo tiene por nosotros Es tan exceso su amor Nos dice San Ambrosio Que él se ha hecho pequeño y humilde Para que lleguemos a ser grandes Él se ha hecho Se ha dejado atar entre pañales como un niño Para que nosotros seamos liberados de los lazos del pecado Él se ha dejado clavar en la cruz Para que nosotros seamos contados entre las estrellas del cielo Por eso tenemos que dar gracias a Dios Todos los días Y descubrir presente en medio de nosotros Aquel que nos visita y nos redime Dios mío ve en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada Que Dios nos ha concebido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve la vida eterna Amén Ilno El corazón se dilata Sin noche en tu santo cuerpo Oh morada iluminada Mansión de todo consuelo Por tu muerte sin pecado Por tu descanso y tu premio En ti Jesús confiamos Y te miramos sin miedo Como vigilia de amor Te ofrecemos nuestro sueño Tú que eres el paraíso Danos un puesto en tu reino Amén Salmodia Mi carne descansa serena Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás del gozo De gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi carne descansa serena De la primera de Tesalonicenses Que el mismo Dios de la paz Los consagre totalmente Que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que veremos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despierto Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oración Señor Dios nuestro Concédenos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas desgastadas Ahora por el trabajo del día Así fortalecidos con tu ayuda Te serviremos siempre Con todo nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Por Cristo nuestro Señor El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final de la Santísima Virgen Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu Santo Creador Y permanece siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores Amén Hermanos les deseo que tengan un feliz descanso